si te gusta pasear tenemos lo mejor para ti lo primero que puedes hacer es trazar una ruta esa ruta no bueno lo que tienes que hacer primero es trazar una ruta de camino en el parque hacia una colonia en tu misma calle no importa eso sí con mucho cuidado después puedes utilizar un cronómetro dependiendo el tiempo que hayas hecho la primera vez con el cronómetro lo vas a ir midiendo y esto es para tener un reto personal y mejorar cada día más tu tiempo otra forma en la que te puedes divertir es dibujando una línea en el piso o haciéndola con un masking te va a ayudar para que cuando tengas que ir en línea recta en medio de dos automóviles no le pegues algún retrovisor o no choques con el coche de al lado y guardes el balance perfecto otra cosa que les parece muy divertido a las personas es tratar de nunca bajar los pies esto normalmente lo vas a ver cuando llegues a un semáforo la gente prefiere estar avanzando un poquito o girar antes de bajar los pies y tocar el suelo puedes entrenar esto para que cuando llegues al semáforo seas la sensación y ya si te quieres ver más pro podrías aprender a hacer esto como yo recuerda que andar en bici es bueno para tu salud eso sí con mucha precaución y con el equipo adecuado si te gustó y si no te gustó hasta la próxima